Nos hemos reunido aquí para unir a esta pareja solemne machimones Yo te dije, no te cases, no te cases Porque haces sufrir como Nelson Guerrero A todo soltero yo le quiero advertir A todo soltero yo le quiero advertir Que nunca se case porque va a sufrir Que nunca se case porque va a sufrir Antes de firmar tienes que pensar Antes de firmar tienes que pensar Que ni a la cantina podrás ingresar Ni con la vecina podrás conversar Con la soga al cuello y canasta humano Por todo el mercado tendrás que pasear Porque por un beso te hacen grabar Y por un abrazo te hacen cocinar Por dormir contigo por toda la vida Cadena perpetua tendrás que pagar En confecciones girly A todo soltero yo le quiero advertir A todo soltero yo le quiero advertir Que nunca se case porque va a sufrir Que nunca se case porque va a sufrir Antes de firmar tienes que pensar Antes de firmar tienes que pensar Que ni a la cantina podrás ingresar Ni con la vecina podrás conversar Con la soga al cuello y canasta humano Por todo el mercado tendrás que pasear Porque por un beso te hacen grabar Y por un abrazo te hacen cocinar Por dormir contigo por toda la vida Cadena perpetua tendrás que pagar Por eso te aconsejo no te vayas a casar Porque si te casas te han de maltratar Por eso te aconsejo no te vayas a casar Que para tu suedro tendrás que cocinar